Este hombre nunca pensó que viviría su mayor horror después de morir. Mi vida nunca fue algo normal ni podría considerarse como privilegiada. En realidad, mi vida nunca ha sido realmente mía y fue controlada desde mi nacimiento. Siempre estaba rodeado de individuos que me decían cuándo levantarme, cuándo dormir y cuándo comer. Aún así, podría decirse que fui mucho más afortunado que los demás, ya que era el hijo ilegítimo de un faraón, y esto me permitió disfrutar de una considerable cantidad de lujos. En lugar de romperme la espalda trabajando en la construcción de pirámides, mi esfuerzo era dedicado a la atención de animales domésticos. A pesar de que esa tarea era algo tediosa, no podía quejarme, ya que pensaba que siempre podría ser peor. Muy distinta a mi labor era la relación con mi padre. A pesar de que me tenía en su palacio, él nunca reconoció públicamente que compartíamos la misma sangre. Aún así, siempre sentí que me tenía un pequeño respeto, ya que cada vez que nos encontrábamos en los pasillos, terminábamos conversando durante largos ratos. Mi vida cotidiana fue de esa manera hasta el momento en el que empecé a crecer. A medida que iban pasando los años, mi rostro se iba pareciendo cada vez más al de mi padre. Cuando llegué a la edad de 12 años, la semejanza se hizo innegable. Al ver nuestro enorme parecido, la reina consorte empezó a sospechar del faraón. Para empeorar las cosas, aquella mujer se dedicó a humillar a mi madre, asignándole tareas completamente inhumanas y denigrantes. En varias ocasiones la encadenó e incluso llegó a tenerla encarcelada durante varios días, en los cuales no le dio ni una sola pieza de comida. Mientras tanto, mi padre no tuvo más remedio que quedarse de brazos cruzados y dejar que todo sucediera. A pesar de estar lleno de enojo por dentro, decidí no culparlo, pues su intervención hubiera creado un mar de problemas aún más grande. Durante aquellos momentos, me di cuenta de que incluso el majestuoso faraón de Egipto debía responder a su reina de una forma u otra. Una vez que aquella mujer se cansó de atormentar a mi madre, decidió centrar su atención y su desprecio en mí. Esto duró poco tiempo y allí me di cuenta de que la reina no tenía intenciones de dañarme directamente, ya que tal vez entendió que yo no era el responsable de los problemas que había en su matrimonio. Aún así, desde entonces podía sentir que ella no dejaba de vigilarme. Esto no me afectaba demasiado y los verdaderos problemas surgieron solo después de casi una década. Para empezar, mi padre cayó preso de una terrible enfermedad. Ante este escenario, la reina convocó a los mejores curanderos del imperio, los cuales trataron de sanar al faraón por todos los medios. La enfermedad progresó sin mostrar signos de ceder, y en lugar de eso, fue avanzando hasta el punto de dejar irreconocible al gran faraón. Para ese momento, todos en el palacio sabían que ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Antes de que mi padre muriera, apareció el que era su segundo hijo. El mismo era un año más joven que yo. Aunque solíamos jugar juntos en nuestra niñez, ambos tomamos rumbos distintos cuando alcanzamos la adultez. Hasta ese instante, él nunca hubiera sospechado que éramos hermanos. Sin embargo, mi padre le comunicó nuestro parentesco en su lecho de muerte. Nadie estuvo presente en la conversación, así que no puedo estar seguro de lo que se dijo, pero que lamentaba nunca haberle revelado a su hijo que tenía un hermano mayor. Al pensar en esto, solté un par de lágrimas y me aferré a la esperanza de haber ganado un nuevo hermano. Sin embargo, esta revelación generó todo lo contrario. En ese entonces, el príncipe empezó a temer por su legado ya que, de alguna manera, él creía que iba a quitarle el trono. En varios momentos traté de calmarlo, pero nunca quiso escucharme. Poco tiempo después de ese suceso, mi padre falleció. En aquel momento no lo pensé demasiado, pero después de los acontecimientos recientes, me di cuenta de la verdad. Estaba completamente seguro de que mi hermano había matado al faraón y su motivo había sido nuestra última charla. Yo decidí guardarme lo que sabía y algunos días después, fue el momento de enterrar a mi padre en un reluciente sarcófago adornado con vendas fúnebres. Mientras lo colocaban entre las riquezas que iba a utilizar para pagar su viaje a la otra vida, mi hermano, el nuevo faraón, me eligió para acompañar a mi padre en su travesía al inflamundo. Todas las masas de Egipto vitorearon, regocijadas por el honor que se me había otorgado. Sin embargo, mi ser solamente pudo sentir miedo. Intenté escapar, pero antes de que pudiera hacerlo, fui golpeado brutalmente por algunos guardias hasta desmayarme. Algunas horas después, logré abrir los ojos. Apenas consciente, mis ojos se encontraron con una oscuridad total. Para empeorar las cosas, podía notar cómo mi cuerpo había sido completamente vendado. De inmediato, supe que había sido colocado en un sarcófago al lado de mi padre. Sin más esperanzas, cerré los ojos y me entregué a mi destino, imaginando que finalmente podríamos estar juntos como padre e hijo. Al abrir nuevamente los ojos, noté que estaba en el camino al más allá. A pesar de que me asusté al principio, intenté contener la calma. Una vez que lo logré, decidí buscar al antiguo faraón, ya que solo quería llegar al otro mundo a su lado. A partir de allí, pasó una semana en la que no pude encontrarlo. Para contener mi ansiedad, tomé un poco del vino que se encontraba en mi sarcófago. Luego, me senté al lado de mi féretro y esperé el momento de mi llegada al otro mundo. Me contuve tanto como pude, pero la espera de la otra vida se hizo mucho más larga de lo que había imaginado. Después de que pasaron varias semanas, los estragos comenzaron a sentirse en mi cuerpo. En aquel entonces, el hambre era lo que más me estaba afectando. Sin más opciones, me levanté y traté de buscar algo que me sirviera de alimento. Más allá de mis esfuerzos, no pude encontrar nada de comida, algo que provocaba lentamente que mi cuerpo empiece a debilitarse. Pronto, nuevos pensamientos me invadieron y comencé a sentir que me quedaría atrapado en el limbo para siempre. Una vez que me debilité lo suficiente, comenzaron a salir felinos de la nada. Al verme como una posible presa, su naturaleza primitiva había comenzado a resurgir. De un momento a otro, esos animales abandonaron la docilidad que siempre había pensado que tenían. Desde allí, comencé a sentir mucho miedo, ya que cada vez que cerraba los ojos, sentía sus frías mordidas sobre mí. Para empeorar el panorama, me di cuenta de que no podía escapar de ellos, ya que tenían el aroma de mi sangre. Sin embargo, hice caso omiso de mi situación y me alejé lo máximo posible. A una hora sigo huyendo. Mientras lo hago, siento que aquellos felinos pueden observar todos y cada uno de mis movimientos, buscando un momento de debilidad y esperando asaltar. Sin embargo, lo que más me asusta es saber que pronto estaré tan débil que no podré defenderme más. Y esos escalofriantes gatos me seguirán hasta el otro mundo para darse un festín con mi cuerpo. Gracias por ver el video.